Pará, 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 pará. A mí me duele... Si vos te enojabas con tu viejo no te iba bien. A mí me... No. No. A mí me duele... ¿Qué te duele que digan de tu viejo? Nada. No, boludo, a ver. ¿Qué te duele? Y si los que dicen no tienen autoridad para decirlo. Está bien, bueno, está bien. ¿Qué me dicen? Que a un hincha de River me pueden decir que el que lo mandó al descenso a River y yo me río porque es absurdo. Porque es absurdo. Se tapará la nariz, se tocará la nariz o la boca, aunque sea por milésimas de segundo. Hay que estar muy atentos porque muchas veces estos gestos pasan desapercibidos por la rapidez en su ejecución. Por tanto, aunque sea por milésimas de segundo, tocar la nariz o la boca será un posible signo de una mentira. Muy atentos.